Música Creo que siempre he querido ser científico. Mi padre es científico también, biólogo celular, y entonces lo he vivido siempre muy de cerca. Realmente a mí lo que me interesa es ese reto de intentar conocer cómo funcionan las cosas. En el laboratorio estamos interesados en estudiar cómo se reparan las roturas que ocurren en el ADN. El ADN es una molécula lineal, podemos imaginárnoslo con una cuerda, y es una cuerda que se rompe. Se está rompiendo continuamente en todas tus células. Lo que pasa es que tenemos unos mecanismos muy eficientes para repararlo. Evidentemente, cuando estos mecanismos no funcionan bien, es cuando tiene consecuencias. Un ejemplo de esto es una enfermedad rara que se llama atasia telangestasia. El ADN comienza a partir del primer o segundo año de vida e implica una degeneración progresiva del cerebelo. Nosotros hemos descubierto que las roturas bloqueadas pueden de alguna forma estar relacionadas con esta enfermedad y quizás otras enfermedades de este tipo. El principal reconocimiento es que te den dinero para investigar. Eso es lo que de verdad determina qué descubrimientos vas a hacer en un futuro. En este sentido, recientemente nos han financiado a nivel europeo con un proyecto bastante potente, con dos millones de euros para cinco años. Iban en el autobús volviendo de un seminario en Salamanca, y entonces digo, bueno, voy a mirar el correo. Y ahí estaba, y bueno, pues me puse a gritar en el autobús y a saltar en el autobús. Supone un cambio total en la manera de hacer ciencia, tal como está la financiación en España, porque nos va a permitir, nos da un salto de calidad y poder consolidarnos a un nivel internacional.